¡Siguiente, por favor! Hola, buenas. Venía a renovarme el DNI. Claro, ¿me dice su nombre? María Valero. ¿Me podría dar las fotos del DNI, por favor? Oye, ¿y si no he traído foto? Si quiere entregarlas otro día, deberá coger cita para dentro de dos meses, porque no hay hueco antes. Pero es que necesito que sea hoy, que me voy mañana de viaje. ¿Me permites un momento que necesito ir al baño? ¡Maldita cabeza! María espabila que no llevas una impresora portátil en el bolso para nada. ¡Ostras! ¿Es verdad? ¿La impresora? Ya las tengo, ya. Le he traído dos, por si no me salía mal. Es que por si no se acuerdan, me voy de viaje mañana. Aquí tiene. Gracias, ¿eh? Pásaselo bien aquí en la oficina todo el verano. ¡Maja!